...con River en busca, la tercera victoria consecutiva de treparse arriba en la apertura Alberti con el centro, hacia el área, golpe de cabeza, gol! ¡Gol! ¡Costa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River, Costa! ¡Lionard Costa! Después del centro perfecto de José Alberti, levantando sobre el costado izquierdo y con derecha en el primer escalón del área, apareció Costa para ganar con golpe de cabeza y anotar el tanto de apertura, el que festeja a Boston River, que era más en el arranque del segundo tiempo, a los 16 de la segunda mitad, Leonard Costa, el abanderado de la justicia, Boston River 1, Félix 0! Está bien con lo que ha sido el trámite del partido, primero la notable ejecución de José Alberti, un córner medido al primer palo, Costa que tiene oficio de defensa central y si ganó por lo alto, lo hizo muy sólido, ganando suelto, un buen cabezazo abajo, imposible para Casanova, está bien con el juego, pasa a ganar el sastre. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Dicololo! Sport 8.90 Bueno señores, por mi reloj, tiempo cumplido, a partir de este momento jugamos 5 más, 45 de 50, gana Boston River 1 a 0, le entra Silva esa pelota, ganas que tira en la mitad de la cancha, el esférico le viene quedando Alan Rodríguez, Alan Rodríguez más atrás para Alberti, Alberti con un pelotazo, buscaba a Barca, la sacaba a Fénix y ahora recupera, que se manda con puentes que la perdía en la mitad de la cancha, vino para Pedra, arrancará el brasileño Pedra, corre Pedra, se manda por derecha, la hizo bien, Pedra con el centro, hace el área, lo tiene Alan, atención, le pegó al arco Machado, está a gol Alberti, ¡Gol! ¡Marca! ¡Gol! 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 ¡Marca! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River, para mí Bruno Barca, Barca, efectivamente Barca, el último en tocarla, en jugada por derecha, decía, la hizo bien Pedra, el número 6 que entró Bárbaro en el partido, no solo para quitar, para marcar, sino también para generar, la pelota vino hacia el medio y Barca, el recién ingresado, Bruno Barca, anota el tanto que liquida el partido, bien por Pedra que la hizo notable, que levantó hacia el medio, lo tuvo Alan Rodríguez que le quiso pegar al arco, le salió un pase a Bruno Barca que estaba a los pescadores sobre el segundo palo, para ingresar solo, no tuvo más que empujarla y mandarla a guardar, anotar el segundo, el que liquida el partido, tercera victoria consecutiva para el equipo Iturralde, lo hizo Bruno Barca, minuto 46 del segundo tiempo, Boston River 2, ¡Felixero! Lo ganan desde el banco el equipo de Nacho Iturralde, primero por el gol de Costa, que había ingresado como lateral alternativo, ante la lesión de Mancebo, ahora con Barca, que hacía 5 minutos estaba en cancha, una jugada que aguanta muy bien por derecha, Pedra, que de repente no es todo lo veloz posible, pero que metió muy bien su cuerpo para ganar posición, y centrar de buena manera, y Barca, el pibe de 19 años, fue solo darle un beso y empujarla, lo va a ganar Boston River, que trepa en la apertura. ¡Golazo! ¡Sí, coloro! ¡Sport 8.90!